Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Resulta que, según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, agua y cambio climático, el uso global del agua se ha multiplicado por seis en los últimos cien años y continúa aumentando el consumo. Esas son las tres razones fundamentales que justifican lo apenas dicho. El cambio climático afecta también a su disponibilidad, poniendo en peligro el acceso y disfrute del derecho humano al agua y saneamientos de miles de millones de personas. Escuchen bien las estimaciones de la ONU, quienes estiman que 4.200 millones de personas en el mundo carecen de un sistema de saneamiento adecuado. Esta situación, según las Naciones Unidas, es aún más acusada en regiones que no gozan de una buena gestión hídrica y que sufren las consecuencias del cambio climático. En algunos países es posible invertir en determinados fondos que tienen partes de un río o lago, como es el caso, por ejemplo, de Australia. Estos fondos alquilan a empresas el derecho a usar el agua y sus precios fluctúan dependiendo del año hídrico, por lo que la demanda de agua es muy variable. Vamos a ver cuál es la realidad del agua en otros países. Por ejemplo, en países como China y la mayor parte de Sudamérica, el agua es de propiedad estatal, mientras que en otros países se pueden adquirir los llamados derechos de agua, que permiten adquirir determinadas cantidades de agua para actividades relacionadas con la agricultura o con la ganadería. Así pues, partiendo de la base de que se trata de un bien preciado y finito, aparenta ser una de las inversiones más seguras y rentables a largo plazo. Evidentemente, el tema del agua que están privatizando a nivel planetario a partir de Gold Street y de las cuencas de California, es una inversión segura y rentable, pero para quien invierte en el agua, no para los miles de millones de personas a las cuales se les va a privatizar su agua. Depende desde qué punto de vista se esté viendo. En todo caso, hay un riesgo que representa la mirada de los mercados sobre el agua para América Latina. Y a este punto quería llegar, a este punto quería llegar. Aquí, aquí en América Latina, se encuentra lo que se llama la triple frontera y la Amazonía. Oído al tambor. Aquí en Latinoamérica, si de tema de agua nosotros queremos hablar, se encuentra la triple frontera y la Amazonía. No podemos olvidar que la última década de Estados Unidos instaló dos bases militares en zonas argentinas estratégicas. Escuchen bien por dónde entonces se está yendo la cosa, por dónde van los tiros, por dónde van los tiros. Resulta y acontece que estas bases que colocó los Estados Unidos, una se encuentra al norte, en triple frontera, y la otra al sur, en tierra del fuego. ¿Cuál es la excusa de los Estados Unidos? Adivinen, la ciencia, las investigaciones científicas. ¿Cuál es el objetivo en realidad? Agua, tierra fértil para producción de alimentos, minerales, hidrocarburos, biodiversidad. La triple frontera es un sitio estratégico para el control militar del acuífero guaraní, el reservorio de agua con mayor capacidad de recarga a nivel mundial. ¿Quiénes comparten este tesoro planetario? Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Ya los Estados Unidos entonces tienen base militar precisamente ahí. Precisamente ahí. Mientras que al mismo tiempo la meten en Wall Street, el agua. Mientras que al mismo tiempo, estados enteros como California se están quedando sin agua. Dos más dos son cuatro. Cuando hablamos entonces nosotros de esta triple frontera, estamos hablando, óigase bien, de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados de agua. Yo repito, cuando estamos hablando de este tesoro planetario que tenemos aquí en Latinoamérica, en la triple frontera, estamos hablando de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados de agua. Y California, al norte del continente sin agua. Saquen ustedes sus cuentas. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia. La verdad, hecha tendencia. Ya está. La verdad, hecha tendencia.